¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, o sea, el apoyo de la casa, que es TV Azteca, pero pues no tenía para financiarme un sencillo. Entonces, gracias a Dios empiezan a llegar letras, empiezan a llegar composiciones. Pero, Jessy, pasa algo que yo tengo muy claro que si no conecto yo con lo que yo estoy haciendo, pues es muy difícil conectar con la gente. O sea, si no estás haciendo lo que a ti te gusta. Entonces, me siento y yo comienzo a escribir. Dije, ¡ay, pues algo tiene que salir, ¿no? De todo lo que he vivido sale el coro. Yo no sé cómo seguir avanzando en esto. Y le pido a un amigo que es compositor que me ayude a terminarla. Le llevo el coro y me dice, ¡ay, no está tan mal! Porque a mí las letras que me habían llegado, pues sí quería una regional mexicano, pero moderno. Tampoco quería caer como tan en lo clásico. Me estaban mandando unas de, no, saca la maleta y no sé qué. Y dije, a ver, espérame poquito. O sea, sí por ahí, pero no tanto. Entonces, pues ya empiezan a hacer esto, que duré un año trabajando aquí en casa, en XFM, que estoy muy contenta porque tuve la oportunidad, recién saliendo a la academia, al mes que me vine a vivir a la Ciudad de México, buscaban una cabina inteligente, ¿no? Como un sistema operativo. Con Lalo Ruiz, ¿no? Con Lalo Ruiz. Sí, en exagerados. Sí, en exagerados a las 8 de la noche de 8 a 10. Y me buscan y me dicen, por algo que yo en mi vida hubiese pensado que iba a tener trabajo, que era por lo de las voces. O sea, yo solo tenía, yo hacía varias voces y yo decía, ay, pues, X, ¿no? Yo voy a ser cantante. Y de repente salen y oye, necesitamos algo. Y yo así como de, creo que me están confundiendo. A 500 metros, gire a la derecha. Entonces, de ahí empieza el trabajo. Y empiezo a trabajar aquí en casa. Y con eso fue con lo que pude ir juntando para que hoy saliera. Pues, no es la primera vez. Alguna vez vino Carlos Rivera y nos decía que justo cuando termina la academia, ¿no? Es cuando él más tiene que trabajar para hacer lo que hoy es. O sea, justo cuando terminó fue que dijo, ahora es cuando y le voy a dar, 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 y le voy a dar. Y lo que está pasando con él, trae 10 o 15 años de trabajo. O sea, no es cosa de que él se sentó. No, que salió de la academia y ya, boom, ya fue. Sí, yo creo que es un gran ejemplo de, la academia es una escuela de alto rendimiento. O sea, te enseña, te da las bases para salir al mundo artístico a trabajar. Entonces, pues sí, es salir y es trabajar, es buscar oportunidades. Eso es lo que yo he hecho. He seguido su ejemplo realmente porque lo admiro mucho. de que sí son 10, 15 años que Carlitos, pues fue trabajo, trabajo, trabajo. Y él, bueno, él sí ganó la academia. Este, yo quedé en quinto, pero pues vaya, un lugar no te determina la carrera. Para nada. Esto no es una advertencia, es solo una consecuencia. No me queda más paciencia, esta vez no hay marcha atrás. Poco a poco fuiste abriendo, más heridas en mi pecho, ya no pude soportar. Esta es la definitiva, me cansé de tus mentiras, ser la sombra nada más. Hoy te arranco de mi vida, hoy me olvido si algún día me hiciste suspirar. Ya me cansé de pretender que tú volabas siendo pez, de confundirlos al lado con la miel. Que no era cielo, era un infierno y me aferré. Ya me cansé de darlo todo, confundir amor con piel. Siempre lo supe, siempre lo supe y por amarte lo negué. No te preocupes, no es la primera vez. Esta es la definitiva, me cansé de tus mentiras, ser la sombra nada más. Hoy te arranco de mi vida, hoy me olvido si algún día me hiciste suspirar. Ya me cansé de pretender que tú volabas siendo pez, de confundirlos al lado con la miel. Que no era cielo, era un infierno y me aferré. Ya me cansé de darlo todo, confundir amor con piel. Siempre lo supe y por amarte lo negué. No te preocupes, no es la, no es la primera vez. Ágale, qué bonito, muy bien. Oye, ¿cuál fue la primera imitación que te dijeron, este, mira, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Angélica Vale. Ay, sí. Es un talentazo mental y canta brutal. Tiene una facilidad para imitar. Sí, 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 sí. Pero a ti, por ejemplo, ¿cuál fue la primera imitación que te dijeron, ah, mira, qué bonita niña, imita a fulanito? Pues, la guareja. Yo miraba mucho a la guareja, entonces fue la primera. Ay, la verdad es que no está tan padre. Ay, la es mi labiscóloga que no está en la escóloga. Entonces, esa fue como que la primera. Oye, y ahora estas voces de tecnología. Sí, las del sistema operativo. ¿Sí eres? O sea, ¿sí has hecho alguna norma? Sí, hice una en una serie hace poquito. Pero hice una como de línea ocupada. En estos momentos no puedo contestarte. Nada más. Fue todo lo que he hecho en esa. ¿Y imitando o ya sacando cosas originales? Pues ya, ya eso fue original. Ah, qué bueno. Sí. Porque digo, la verdad es que yo siempre he dicho que lo que tú hagas para vivir va a poder fondear tu pasión. Es decir, no forzosamente, en un inicio de tu vida o en una etapa de tu vida grande, tienes que, forzosamente, valga la redundancia, vivir de tu pasión. Sí. No, pues chambear, pafondear y luego sacar un disco que es tu pasión. Exactamente. Y está increíble. De ahí salió. Sí, pero qué bueno, me da mucho gusto. Sí, salió de las voces. De algo que yo realmente jamás pensé como tal cual dedicarme. Ya de hecho estaba estudiando para hacer doblaje profesional y ahora sí empezar a crear cosas que no sea solo imitar las voces. Pues síguele, porque lo haces muy bien. Muchas gracias. Y yo creo que hay que darle para todos lados. Oye, el entretenimiento es un universo muy grande. Sí. No me queda más que perderme en un abismo. De tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día me quedaras tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello, fue lo más bello, fue lo más bello. ¡Ajale! Oye Silvia, qué gusto, ¿cómo vas a promocionar? ¿Qué es lo que vas a hacer para seguir defendiendo tu trabajo? Pues este es el inicio de un ahora sí disco completo, porque este es un sencillo, es solo una canción. Pues siguen más composiciones inéditas, siguen más trabajo. Este todavía estoy terminando de promocionarlo en TV Azteca, aquí en la radio. Y pues nada, yo realmente este lo hice como carta de presentación. Todo lo que ha salido ahora sí que para promocionarlo ha sido una gran bendición. Y te agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí contigo para poder presentarlo. Y pues nada, de esto siguen más trabajo y más cosas. Y pedirle a la gente que hay que, yo soy un convencido que hay que apoyar al talento mexicano y al talento nuevo. Entonces la mejor manera de apoyar a Silvia es entrar a las plataformas y escuchar. Sí, ya está en todas las plataformas digitales, ya lo pueden pedir, está... El video está muy bonito. Sí, véanlo, está en YouTube también y ya está en mis redes sociales también el video oficial. Así que ya lo pueden ir a ver, estoy como Silvia CPDMX en todas, así que así me pueden encontrar. Silvia, gracias. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias, Carlos. Carlos, gracias. Gracias.